Hola, me llamo Javier Aciani y vengo del Instituto Infilanzarad de Vila-Saldemar, Barcelona. Os voy a hablar de mi proyecto de investigación titulado Contributa Viaja al Futuro, que consiste en un seguido de rutas que he realizado alrededor del yacimiento y abajo del tributo a Yuyo-Gultunia, en el término municipal de Medina de las Torres, un pueblo cerca de Medina. Estas rutas que he realizado están hechas gracias a las Nuestra Mojía, como reglada aumentada y reglada virtual. La primera, la de reglada aumentada, tiene diferentes tipos, reglada aumentada por su locación, por QRs y por marcadores y por imagen. Por ejemplo, con el de marcadores, si tú vas por el marcimiento y escaneas uno de estos marcadores, puedes visualizar edificios en 3D, como el que se ve en pantalla, que es un templo en este caso. Estas rutas en reglada aumentada sirven para mejorar la visita in situ y el yacimiento. En cambio, la de enredad virtual sirve para visualizar el yacimiento desde un sitio que no esté... Bueno, desde un sitio online. Esta ruta la he hecho gracias a unas fotografías energéticas que he hecho con esta misma cámara que he visto grabando el vídeo, que se llama Cicleta. Y estas fotografías, usando un programa online que se llama Run Me, las he unido y he medido diferentes hotspots, textos e imágenes y unos audios para poder mejorar y que no sean solo unas fotografías. Y cuando el usuario va moviéndose alrededor del yacimiento, puede ir accediendo a estos textos, a estas imágenes y a los audios explicativos que van explicando un poco en los diferentes puntos de la ruta y los edificios que se encuentran allí. Esta última ruta tiene el punto de que si usas un teléfono móvil, puedes visualizarla con una escarba y que sea un recorrido inmersivo. Y en el caso de mi ruta, puedes ir escuchando los diferentes audios dependiendo de la fotografía que se encuentre. En cambio, no puedes ver los textos y las imágenes en el formato real virtual. Luego, si lo ves desde un teléfono normal, desde una tablet o desde un PC, sí que puedes acceder a estos hotspots. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias y espero que os haya gustado.